¡Suscríbete! Para que la cosa se ponga... Muy buen día para hacerse la del mono. ¿Que nunca llegué a la cumbre? ¿Cómo puede tener tanto aliento a cloaca este hombre? Dale, pelea si sos macho. Dale, dale. ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! ¡Pégame! ¿Usted quiere que... que espíe Eliseo? ¡Pégame! Estamos en pleno barrio de Belgrano, donde la situación es cada vez más tensa. ¡Cara dura! ¡Orden! ¿Está cansadito, doctor? Hijo de p***. ¿Quiere que compartamos un taxi? Su p*** de mierda. De la medianera para allá, lo que quieras. Pero de la medianera para acá... Si asomas un pie muerto lo quiero. ¡Eliseo! Ahora sí va a salir por todos. Bienvenidos al Imperio de Eliseo. ¡Gracias! ¡Gracias!